Ya hay, 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 ya hay. Mira, vimos en los escenarios que veíamos, veíamos al licenciado Félix Grullón directamente y al equipo trabajando para la regidora Arleth Almonte, que fue el chamo. Bueno, pues ahora mi pregunta es, el equipo del licenciado Félix Grullón, Yo no lo veo con esa armonía trabajando para el diputado actual, Luis Sánchez, que lo veo muy tímido en la actividad del domingo. Fue muy poca la representación de equipos y de personalidades que participó. Muy débil, muy débil. Yo no lo vi ni siquiera a él ni a Arleta Almonte. No tuve la oportunidad de verlos. Bien, fíjate, lo que tiene que ver con las candidaturas y las decisiones que tomen los compañeros, se les da cierto nivel de libertad. Porque si tú no tienes una candidatura de dentro del equipo, entonces tú no puedes estar poniendo ciertas camisas de fuerza. O sea, yo te puedo decir que muy probablemente las personas que estuvieron, que estuviste activando en favor de la compañera Arleta, que pertenecen a nuestros equipos de trabajo, muy probablemente estén activando a favor de Luis. ¿Decisiones personales? Yo he visto personas de nosotros también apoyando a la doctora Lora, he visto de nosotros también apoyando al compañero Bogal, lo he visto apoyando a Leivy, lo he visto apoyando a Indira. O sea, los siete candidatos. ¿Y a Luis Sánchez? Pero claro, sobre todo, yo he visto compañeros activando en favor de compañero Luis Sánchez. O sea que esa situación de poner una camisa de fuerza no se debe y no lo hemos hecho. Y te digo, tú puedes revisar a quien tú viste quizás trabajando en favor de Arleta y le preguntas ahora, muy probablemente esté trabajando también en favor de Luis Sánchez.